En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo este sábado 18 de marzo la decimoprimera versión del Carnaval de las Mujeres, con el objetivo de resaltar la labor de las mujeres luchadoras y trabajadoras de la región. Este es el decimoprimer carnaval que realiza la Mesa Mujer y Equidad de Género. Este es un carnaval que hacemos en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Este carnaval tiene dos actividades, la una es la exposición de manualidades y artesanías de las mujeres que se va a llevar a cabo en el Parque Infantil a las 2 y media de la tarde. En paralelo a las 2 y media en la plazoleta de Telecom se alistan las mujeres para salir con el gran carnaval de talentos y expresiones de las mujeres donde vamos a llevar todos esos ritmos que tenemos aquí a la orilla del río Magdalena como es el tambor, el chandel, la cumbia. Esta actividad se realiza con el fin de conmemorar a través de la cultura ribereña la lucha constante por sus derechos, además de rechazar todo tipo de violencia hacia la mujer. Las mujeres en Barranca Bermeja la gran mayoría ha vivido y ha sentido la violencia, entonces ya dijimos no vamos a seguir llorando, vamos a conmemorar de otra manera y qué mejor que conmemorar a través del arte, de la cultura y así llamar a las mujeres y decir venga a través del cuerpo también se hace resistencia, también se lucha y la invitación es a toda la comunidad de Barranca Bermeja y de los lugares que quieran llegar a este gran carnaval. Tenemos que en esa fecha la gente se comprometa a acabar con esas brechas de desigualdad con los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta de que cada día los derechos de las mujeres es una lucha permanente para garantizarlos. Este carnaval tendrá varias actividades en las que todos los barranqueños pueden participar y apoyar. La primera es en el parque infantil, llegan a las dos y media de la tarde y ahí la exposición va hasta las ocho de la noche, ya a las ocho empiezan a recoger, la invitación es para que todas las personas lleguen y le compren a estas mujeres porque va a ser un día que van a demostrar todo lo que las mujeres hacen con las manos, eso que hacen con tanto amor y les entregan a la comunidad con el corazón y el recorrido del carnaval sale a las dos y media de la plazoleta de Telecom, salen por la vía y llegan a la esquina del Éxito, arrancan en contravía por la calle, la vía Centenario, llegan ahí a las cincuenta, bajan por las diecisiete para entrar por el parque infantil, por el lado de la Casa Pastoral. Ahí llegan y ahí se van a hacer unas presentaciones artísticas, culturales y es un gran cierre con un gran grupo musical de mujeres como es Anacabona. La invitación es para toda la comunidad barranqueña, que asista, disfrute y apoye esta actividad en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la lucha constante por sus derechos. ¡Gracias por ver el video!